Mircea Omar Rodríguez Espinosa desafortunadamente perdió la vida la semana pasada, tras tomar una lamentable decisión. Pero su madre, tras haber velado y enterrado a su hijo, hoy comparte que no se trataba de un joven con problemas de depresión. En este sofá mi hijo y yo pasábamos horas platicando. La mesa donde mi hijo comía, ese lugar donde está la ropa negra específicamente, ese era su lugar de la mesa y pasábamos horas y horas platicando. Tenía dos mascotas y Guadalupe, en un video exclusivo hecho para Televisa Puebla, muestra el patio donde aprendió a andar en bicicleta y también comparte que era un buen médico en constante preparación. Les presento a mi o mi, como le decíamos siempre, de niño. Si ustedes observan, era un niño muy alegre, era un niño todo amor y muy querido por la familia. Por ello es que Guadalupe asegura que no era una persona que tuviera algún tipo de trastorno. Y sabe que lo que lo orilló a tomar esa decisión fue el abuso y el acoso laboral del que era víctima por un médico en el hospital donde trabajaba. Asegura que todo comenzó por las presiones que dicho doctor ejercía contra una compañera suya, debido a que ella padecía una enfermedad. Omar le sugirió que lo acusara y no permitiera ese tipo de violencia. Y ojalá quienes están enterados o supieron todo lo que mi hijo padeció en el Hospital General del Sur, ojalá levanten la voz. Que esto no se quede así. Yo no quiero que mi hijo sea un estudiante más, un residente más, que se quitó la vida o que lo orillaron a quitarse la vida. Yo quisiera que esto se termine, que no haya más familias que sufran por la pérdida de una mente brillante. Porque indiscutiblemente quienes son residentes tuvieron que pasar filtros y demostrar que tienen la calificación y la preparación para estar ahí. No se vale que gente que ya vivió, que ya tuvo años de ejercer la medicina, pues evite que estas personas sean los triunfadores que deben ser, porque ellos serían los que verían por la población. Pide que se haga una investigación y que la muerte de su hijo no sea en vano, permitiendo que otros residentes tengan un trato más digno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!